Desde su fundación en septiembre de 1939, el PAN cuenta con una doctrina y firmes estatutos morales, pero cuando llegaron a gobernar, algunos panistas demostraron lo bueno que son para pasarse su doctrina por el arco del triunfo. Hoy te presentamos los seis personajes panistas que han dado cátedra de su doble moral. Yo soy Christopher Arroyo y esto es El Charro Político. Número 1. Pancho Cachondo. Se trata de Francisco Luis Peón, exdiputado de Oaxaca, quien posó para una fotografía donde únicamente vestía con un calzoncillo que portaba el emblema de Acción Nacional, cubriendo precisamente su masculinidad. La fotografía fue publicada en la revista Cambio en 2002 y logró llegar a todos los medios de comunicación nacional. A más de 10 años de este suceso, ante el cual la dirigencia se comprometió a realizar exámenes psicológicos a sus candidatos, parece ser que de poco o nada funcionó, pues aún abundan los escándalos que no son precisamente de alguien que goce de salud mental. Número 2. La Jean. Hilario Ramírez, el líder de una gran empresa de mangos postulado por el PAN, llegó a ocupar a Alcaldía de San Blas. Parece ser que es el Robin Hood mexicano encarnado en el siglo XXI. El controvertido alcalde se dio a conocer por su frase, yo sí robé, pero poquito. Lo curioso fue que dijo no haber robado mayores cantidades porque el municipio no gozaba de buenas finanzas, además de aclarar que con una mano robaba y con la otra le daba a los pobres. Si bien es cierto que San Blas es una población con pocos habitantes, a la que cada año se le asignan 15 millones de pesos para seguridad, también es cierto que en el cumpleaños de este Robin Hood se gastaron 15 millones de pesos en una noche entre la banda del recodo, birra y cerveza para todos. Hay prioridades, señores. Ya lo dijo Octavio Paz en el laberinto de la soledad. Los mexicanos en la vida diaria nos ocupamos de nosotros mismos. En el remolino de la fiesta nos disparamos. La Jean se disparó un fiestón a costa del pueblo mientras levantaba la falda una mujer para recibir el grito eufórico de los asistentes cegados por el ambiente de fiesta. Número 3. Emilio González Márquez. Que a mí, lo que algunos poquitos dicen, me vale madre. Así de fácil. Al exgobernador panista de Jalisco se le dio a conocer como Etilio González, mismo que mostró importantes vínculos con la iglesia, al grado de cambiar el nombre socialista de la calle Calzada del Obrero por Juan Pablo II. Su fama nacional se debe a un evento público en donde en estado de ebriedad por medio de un cheque al que denominó Pinche Papelito hizo un donativo de 15 millones de pesos al Banco Diocesano de Alimentos, acompañando este donativo con una mentada de madre para sus detractores políticos que estaban en contra de las donaciones que estaba haciendo el Estado a la Iglesia Católica. Y que traigo aquí un pinche papelito que dice Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Finanzas, que aquí hay 15 millones de pesos. A pesar de ser buena la intención de acabar con el hambre en Jalisco, el principio al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios no se hizo presente, pues el Estado estaba cediendo a un tercero una gran responsabilidad propia del mismo. Además de que Emilio no debió presentarse a ese evento en estado de ebriedad. Si de algo sirve, ofrezco una disculpa a Jalisco. Número 4. Alejandro Delgado Oscoy. El medio de la guerra sucia que abunda en nuestro país, cuando se perfilaba como candidato a presidente municipal de Querétaro, salió a la luz pública una de las fiestas que mantuvo, en donde se besaba con un par de mujeres en un lugar privado. ¡Qué osos, puercos, inamillables! Número 5. Sergio Eguren y Rafa Medina. Los panistas que hicieron a México pasar por una pena a escala mundial fueron Sergio Eguren y Rafael Medina, quienes fueron detenidos en Brasil mientras se jugaba la Copa del Mundo 2014, por participar en una gresca de 4 contra 2, luego de tocar las partes íntimas de una dama contra su voluntad. Es curioso que en un partido que basa su doctrina en la encíclica Rerum Novarum de la Iglesia Católica, haya constantes escándalos relacionados con el acoso hacia las mujeres. Y esta vez hicieron a México pasar por un escándalo mundial. Por cierto, no era penal. Número 6. Diputados y ánimo montana. ¡Ánimo montana! La frase será recordada por los exdiputados panistas Luis Villarreal, Martí López Cisneros, Máximo Tonzayas, Jorge Villalobos, quienes por la mañana hablaban sobre la reforma energética y por la noche contrataban los servicios de bailarinas exóticas para descansar de su ardua tarea legislativa. Donde gozaron de banda y una bailarina personalizada en la playa Venados de la Villa Balboa, rentada por 3 mil dólares diarios. Nada mal. Los diputados por su parte señalaron que no utilizaron recursos públicos para esa fiesta. Pero ¿se imagina usted la cantidad que sin saberlo los ciudadanos estamos dando para pagar fiestas de políticos aquí y allá? En conclusión, en el charro político tenemos claro que la vida de cada persona no tiene nada que ver con el desempeño profesional de sus funciones privadas ni públicas. Sin embargo, es importante resaltar que como servidores públicos deben contar con una conducta respetuosa de las normas y reglamentos de los municipios, que no por ser miembros de la nómina del Estado son superiores a la justicia, que el respeto a la ley y sus instituciones es de ciudadanos y funcionarios por igual, que la sociedad está cansada de que en las redes los políticos presuman su intimidad familiar como personas de alta calidad moral y de grandes valores para ganar confianza y credibilidad, mientras se molestan porque un tercero exhibe la realidad moral con la que viven. Dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho. Al parecer la doctrina y los gobiernos del PAN siguen muy distanciados, convirtiéndose en un reflejo de la doble moral que embarga a nuestro país. Si nos quieres ayudar a llegar a más personas te agradecemos tu like y compartir. Yo soy Christopher Arroyo y esto fue El Charro Político. Que tengas una linda semana.